Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti, y te voy a dejar, al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar, soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido, yo soy una simple comparsa, y por eso me doy, no sufriré tu altivez, aunque puedas vivir, con el mundo a tus pies, si mi más grande amor, tan pequeño lo ves. Me haces menos, ese es mi coraje, y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Me haces menos, ese es mi coraje, y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo, me haces menos, ese es mi coraje, adiós, que de algún modo,